Bueno, hoy tenemos un radio de BetPlay R055BT Esta es la caja de presentación del radio Radio portátil de AMFM con reproductor de MP3 O sea, para reproducir con memoria USB Reproduce USB o TF Cualquiera de los dos que tengan Entonces es un radio de AMFM SWOTF Reproduce USB La batería recargable a 110 voltios O sea, viene con cable de grabadora normal No es de celular el cargador Y viene de 3 voltios Las baterías no incluidas O sea, las baterías externas no incluidas Pero es un radio recargable O sea, se puede con la batería que viene recargable O colocar otras adicionales de emergencia Entonces este es el este En esta cajita viene Vamos a mostrar el diseño Realmente es un radio antiguo vintage Entonces este es el manual de instrucciones con el que viene Entonces viene en español La que vamos a mostrar Vamos a leer pronto Para mantener un buen rendimiento No pongan la unidad en lugares muy calientes Fríos, polvorientos o húmedos Especialmente no mantener la unidad en un área de alta humedad Cerca de un calentador En un área expuesta a la luz solar directa Entonces puede dañar el radio El producto de corriente alterna de 110 voltios Por lo tanto, por favor, desconecte la unidad Por primera vez cuando quieres hacer algo De mantenimiento No me van a destapar Aviso antes de usar Siempre mantener el producto en un lugar seco, fresco y bien ventilado Evitar insecticida o petróleo Cuando el uso del producto Por favor evitar la temperatura anormal Gota de agua o húmeda Evitar el uso a las altas temperaturas Por encima de 60 grados O muy baja temperatura Mantener lejos de la luz solar directa Fuerte campo magnético Estrema en un lugar sucio o mojado Así como la computadora, máquina de fase, etc Para evitar la interferencia eléctrica De tales equipos Para que su funcionamiento sea perfecto en modo radio Funcionamiento de la radio Elija las bandas AM, FM Esto ya lo vamos a hacer ahora Uso actual de la AC Conecte el enchufe a la entrada del poder Cuando lo conecte Debes tener mucho cuidado Para evitar un choque eléctrico Mantenimiento regular Utilice bastoncillo de algodón Ligeramente humedecido Con líquido de limpieza O alcohol desnaturalizado Con alcohol isopropílico Ya saben que pueden limpiar sus dispositivos Mantenga el enchufo de los auriculares Lejos de bienes magnéticos Es el emparejamiento bluetooth Ahorita lo vamos a hacer Entonces aquí dejamos nuestro manual Vamos a mostrar el radio como tal Este es el radio Estilo vintage Estilo vintage Realmente Muy bonito Vamos a medir Esas medidas El no es recto Entonces Vamos a utilizar El no es recto Entonces vamos a utilizar Una medida aproximada Entonces vamos a medir con la regla Mire los detalles Acá para que miren bien los detalles Miren tipo madera Miren los detalles de los botones La base Viene con su base Su antena Aquí para utilizar batería O no utilizar batería Entonces Acá tiene el interruptor de la batería No utilizar batería Entonces aquí podemos ver Otras especificaciones Notificaciones del R045B TV Play Veo que realmente vale la pena Suena bastante bien Vamos a ensayarlo Vamos a tomar las medidas Del radio Aquí vamos a tomar las medidas del radio Este mide Dieciocho y medio aproximadamente En su parte más Ancha Mide diecinueve centímetros Diecinueve Se puede decir que es Diecinueve centímetros A trece centímetros Y de ancho Mide nueve centímetros Entonces recuerden Las medidas son Diecinueve centímetros Aproximadamente Y trece centímetros Y otra vez Vamos a ver que nos toman Nos preguntan mucho Las medidas de nuestros radios Entonces Es bueno Tenerlas Entonces ahí tienen Las medidas Vamos a pesarlo Vamos a pesar el radio Entonces vamos a encender la gramera En gramos Pesa Setecientos noventa y dos gramos Recuerden que tiene el cable interno Ahorita lo vamos a retirar No destapan Creen que no Viene con el cable de carga Entonces acá Él trae su cable No lo vamos a retirar Porque no lo vamos a utilizar Aquí se empieza a cargar La batería que viene interna La pueden cargar desde acá Él viene para 110 voltios Y ya ha predeterminado Para Colombia 110 voltios Vamos a encenderlo Él está en SW Entonces ustedes saben que SW No toma muy bien Vamos para M Bastante sensible Como pueden ver Está en AM En este momento A nadie se debería obligar Estar donde no quiere estar Eso va en detrimento Del jugador Y de la propia institución Caminos Bastante sensible Pero que quieran mejorar La señal Recuerden que acá estamos En un lugar bastante Con bastante interferencia Pero coge bastante bien Ya vemos la frecuencia M Vamos a pasarla A la frecuencia FM Yo creo también Estiven Que los dos Pueden ver Que no tuvimos necesidad De colocar la antena Cueve bastante bien Ya vemos FM Realmente si ustedes quieren Que coja mejor el FM O que tome mejor el FM Entonces lo colocan así Así toma mejor el FM La antena así Pero siempre va a tomarla bien Realmente En ciudad Lo va a tomar bien En Ya en lugares más alejados Entonces si ya Sincroniza Lo toma bastante Bien el AM Que es especial para Este tipo de Lugares Es bueno Entonces el detalle De este radio Veo que no tiene Es un Hay gente que no le gusta Que venga con Su linterna Entonces es un radio Que lo hace En un diseño Muy bonito Por el tema Vintage Un radio Demasiado espectacular Vamos a probar el Bluetooth En MP3 Acá Se coloca en modo MP3 Para que tome el Bluetooth Ya está tomado el Bluetooth Aquí recuerden Colocar dispositivo Sincronizar dispositivo nuevo Y acá ya nos aparece R045BT Nos pide que si lo vinculamos Lo vinculamos Vamos a poner una Ponemos esa para No tener el choque auto Entonces no Había ningún problema Está en modo Bluetooth Recuerden que aquí pueden cambiar las canciones Están en En otras plataformas Lo pueden colocar Cambiar la canción Lo pausan Si pueden pausarlo Lo pausan O pueden Ya probamos el modo Bluetooth Ahora vamos a probar Con nuestra memoria El modo Bluetooth En el mismo modo MP3 Pueden colocar la memoria Y ahí mismo Van a tomarla Entonces Él mismo la toma O desconectan el Bluetooth Y vuelven Y vuelven A conectarla Memoria Ahí nos conectó Entonces no nos va a funcionar En el modo De memoria Entonces vamos a desconectar Nuestro celular Y ahora si conectamos Otra vez nuestra memoria Ya Y aquí cambian la canción No vamos a dejar Ninguna canción Por temas Derechos de autor Aquí la pueden cambiar Listo Él no viene con el cable Plu & Plu De fábrica O cable de 3.5 milímetros Pero vamos a probar ese cable Vamos a probarlo con un cable Plu & Plu Tenemos el cable Plu & Plu De 3.5 Que llaman 3.5 Sencillo de conseguir Este es de la marca Bitbit Entonces también Los comercializamos Nosotros Por si De pronto Requieran el cable Para utilizarlo De este modo Entonces Para utilizarlo De este modo Ustedes lo pueden utilizar Con el PC Entonces Pueden dejar En la oficina Pueden dejarlo Su radio Cuando quieran Escuchar radio Emisoras Ahí lo pueden Lo pueden utilizar Y cuando quieran Utilizarlo De parlante Del PC O Que el PC No tenga De pronto Bluetooth O lo quieran Utilizar Directamente Lo único que hacen Es En modo MP3 Que tiene que estar Acá Lo deben Conectar Entonces Vamos a Conectarlo Aquí no va A apretar Bluetooth Y aquí Vamos a poner El cable Entonces Vamos a probar Si no funciona Si nos funciona Nos funcionó Perfecto Entonces lo pueden utilizar Así también Nos dan el mismo volumen Ni interferencias Ni nada Entonces Este es con el cable Blue and blue Lo pueden cargar También Para darle un poco El volumen Para Me alcance A escuchar Acá pueden Utilizar También Este cable Esa entrada De 5 voltios Tampoco Viene Incluida Pero pues Ya con el cable De grabadora Pueden cargar La batería Normal Aquí pueden suspender El uso De la batería Entonces Para que lo utilicen Aquí con Las baterías El viene Con batería Grande Doble A Si quieren utilizarlo Aparte De la batería Interna Porque la batería De este radio Dura bastante Vamos a verificar La batería De este radio Aquí lo verificamos De 1200 mAh Entonces Dura bastante Más en emisora Que en bluetooth Pero igual en bluetooth Va a durar bastante tiempo Si va a tener Bien cargada Y el sonido Super espectacular Viene con su manujita Super Super Detalle Muy Al mismo Desconectamos El va a Generar el modo bluetooth O si quieren Reactivarlo De pronto no le sale Otra vez lo pone Y ahí le va a aparecer El modo bluetooth Para que lo sincronicen En el modo bluetooth Acá vamos a mostrar El radio Miren los detalles Las paticas La base Para cargarlo A 110 voltios Con el cable Que viene interno Ustedes quieren Que aquí Haya una luz LED Él tiene una luz LED Ese es el otro detalle Del radio Casi se me olvida Veamos el detalle Del radio Vamos a Detalle más moderno Y pueden Utilizarlo así Pueden generar Un ambiente más tranquilo Con esa luz De neón azul Que tiene Vamos a Apagar un poco La luz Que miren El luz Siempre da Bastante luz Super Hermoso Este radio Realmente Una buena inversión Y Realmente Decora Un radio Que decora De neón azul